Hubo que esperar al minuto 74 para ver el único gol del partido con el que Sisco daría la victoria a Osasuna. Tras un centro de Kike Barja desde la banda izquierda, llegó el 1-0. El centro del de Noain lo intentó despejar Semedo, que evitó que Werner se hiciera con el esférico. El balón quedó muerto dentro del área pequeña y Sisco a placer lo enviaba a la red. Se desquitaba así de la otra gran ocasión del partido, que falló solo 10 minutos antes en este mano a mano ante Werner. En la primera mitad costó arrancar el sofocante calor de Fustiñana, fue el protagonista. Tanto navarros como oscenses intentaron tener el control, pero ninguno lo logró. Ambos conjuntos trataron de llegar al área rival con peligro, aunque las dos defensas estuvieron más acertadas que las delanteras. Esta acción de Rubén Martínez evitó el 0-1, en la que fue la ocasión más destacada del primer tiempo. Tras el descanso y a la hora de partido, el entrenador cambió la cara de Osasuna introduciendo hasta nueve cambios. Con las sustituciones, los rojillos tomaron mayor protagonismo en el juego y el equipo se mostró sólido. Tras el gol en el minuto 74, con la ventaja favorable, los de Yagova impidieron que el Huesca lograse la igualada en ninguno de sus acercamientos. Osasuna plantó así cara al recién ascendido Huesca, que cuenta entre sus filas, con viejos conocidos de los rojillos Roberto Santamaría y Pablo Urbaiz. Tercer partido preparatorio y segunda victoria consecutiva para Osasuna esta pretemporada. El próximo sábado, a las seis, en Vergara, Osasuna se ve las caras con la Real Sociedad.